Sonia está con nosotros y yo le quiero preguntar porque se anunció, el Ministerio de Salud anunció la segunda muerte por viruela del mono o viruela símica, ¿no? Sí, en POC se la demora. ¿Y cuántos contagiados hay? ¿1025 estaba viendo? ¿Hay muchos? Sí, sí, son muchos. Para mí es, además se está mostrando una tasa de letalidad del 1 por 1000 que es alta. ¿Es alta? Sí, y obviamente que va a afectar siempre más a la gente que tiene inmunocompromiso, en este caso era una persona sin tratamiento para el HIV. Acá la moraleja, digamos, para sintetizar es, hay una nueva enfermedad. Una nueva enfermedad. Una nueva enfermedad que antes era una pregunta para poner un 10 o bochar a alguien en un examen. Pero ahora existe. Y ahora existe. Y el punto es que como tantas otras enfermedades necesitamos que hayan medidas gubernamentales muy fuertes para estar tranquilos. ¿Cuáles serían eso? Que estamos protegidos. Primero difusión total y masiva de la capacidad diagnóstica. El diagnóstico se haga rápidamente porque si no el nivel de aislamiento que hay que imponer es tan alto que si no se puede diagnosticar rápidamente se va a fracasar en esa iniciativa y va a seguir. Para diagnosticar hay que ver estas manchitas, estas, digamos, las quemaduras que aparecen. Exactamente, se toma muestra, hay varias técnicas, pero lo que hay que hacer es difundir masivamente la capacidad diagnóstica. Pensemos que ahora los casos están concentrados en el Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, la mayoría, pero eso no va a ser siempre igual. ¿Y cómo se contagia, doctor? Y lo segundo es por el contacto estrecho y lo segundo es contar con vacuna que hoy en día no hay, en el mundo es escasa, pero contar con vacuna suficiente para hacer vacunación en el anillo. Para resumir, hace falta una pesquisa activa de la viruela del simio. Yo creo que es un error quienes piensan que, dado que el R de la enfermedad es bajo, esto se va a extinguir solo. De ninguna manera va a ser así, no se va a extinguir solo, esta va a ser, digamos, entró en un ciclo permanente con un corredor epidemiológico que le sirve al virus y bueno, hay que atacarlo. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos.